Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te verás Dime que es mentira, que me das a mí Que tú ya no te verás Que a partir de hoy todos recordarán No te olvidaré, que no olvidarás Dime que no es cierto Y que este amor tan grande no se acabará Pues no me voy a dormir Para que el amor no le pasen las horas Sonrisas por fuera que por dentro lloras Yo voy a quedar y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Siempre me iré a honorar para siempre Sobrarán recuerdos para tenerte Y es que es una historia único de escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa venero, venerás No deberé, te quiero y te quiero Si no es mentira, te he hecho la mano Si no lo he hecho de miedo Te caigo en la luz Y aunque se olvide, te quiero y te quiero Más te amo, menos tiempo Más te alejas, más lo siento Restar tus ojos, cabrés Pero de sí, más sufrimiento Más de sí, más imaginarios Más peleo en solitario No estoy mal, pero te miento Más de lo que es necesario Más de lo que es necesario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!